Pero Diana, ¿cuál es tu plan? Además de participar hoy en Las Tres Gracias, ¿cómo estás? Diana. Sí, dígame. Hola, bienvenida. Hola. ¿Cómo te ha ido? Pues bien. Ay. Estás brava, Diana. ¿Cómo? ¿Usted está así de seria para jugar? ¿Está brava? No. ¿O es así de seria para todo? Ah. No, yo soy seria. Ah, eso está muy bien. Está asustada, está asustada. Dianita, contanos de tu vida. Soltera, casada. Ah, bienvenida. Sí, súper bien. Tengo cuatro hijos. Ah, entonces no era ni tan seria. Siempre se animó. Oh, así sería lo más. Mentira, Diana, por ponerle humor a la vida. ¿Vas a jugar con Marce, listo? Ah, bueno, señora. Un besito muy grande y mucha suerte. Bueno, señora. Bueno, entonces, como te dijimos, la primera es mímica. Y como a mí no me da pena, yo voy a mostrar la barrica. Listo. Entonces, pilas, pues. La primera es mímica. ¿Listo? Es una acción. O una cosa. O una cosa. Entonces, sí. Ay, valiente, ¿qué importa? Sexy, sexy. Ay, qué hermosura. ¿Qué es eso? ¿Qué le están haciendo? Estamos en el estómago. No, no. No, tampoco está mal del colon. Ella sí está embarazada de verdad. A ver. ¿Una vez al mes? ¿Una vez al mes lo hacen? No, al mes no, pero sí. ¿Una vez cada trimestre? Uno cada trimestre. Ah, una ecografía. Mucha duda, mucha duda. Eso, bien pilosa, pues, Diana, bien pilosa. Listo. La segunda, ella lo va a dibujar y tú tienes que acertarlo. ¿Listo? Oigan, pues. Ajá. También tiene que ver. También tiene que ver. Allí hay que ir. Sí, o sea. Y las que estamos ayudando mucho somos nosotros. No es un submarino. No puedes escribir letras. No puedes escribir letras, Marcela Escobar. Ay, pero no era la palabra. ¿Qué es eso, Dianilla? No, a ver. Uy, Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Esto, un lugar. Míralo. Un hospital. Sí, muy bien. También se dice. Sí, un hospital clínica sin ónimos. Muy bien. Y la tercera. Eso, muy bien. Una clínica. Y la tercera, Diana. Es lectura de labios. Es lectura de labios. Y no puedes decir nada más. Yo te voy a decir con mi boca, pero sin pronunciar ningún sonido. Tienes que estar muy pendiente. ¿Listo? Bueno. La lengua no sirve. Vio que se sale. ¿Qué estoy diciendo, Diana? Bueno. Y ese sonidito, dan ganas y todo de usarlo. Diana. Panal. Parecido. Pero acuérdate que tiene hoy todo que ver con niños y bebés. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ay, por Dios. Ella había dicho panal, pero no es panal. En un teclado americano. Si no, ABCD, FGH, IJKLM. Pasa. No. No. Estás a 10 segundos. Pasa. A 10 segundos. Pasa. No. Cinco, cuatro, tres, dos. Panal. Uno. No. ¡Panal! Alta. Pañal. 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 Pero no importa. Pero ya no lo dijiste. Pero ya no vale, ya. Pero te vamos a dar un salvavidas. Pero no importa, Diana. Hay un salvavidas. ¿Listo? ¿Quieres utilizarlo? Bueno. Bueno, entonces el salvavidas es el siguiente. Sí. Va a haber una imagen acá. Yo no la voy a ver porque si me la ponen en la frente, entonces la voy a ver en la cámara. Sí, claro. Entonces, va a haber una, no sé qué es, alguna palabra. Tú la vas a ver. Si la lees. Le tienes que empezar a dar pistas a mí para que yo sepa qué es esa palabra. ¿Listo? Bueno. Ya la leíste, no la digas en voz alta, pero nos tienes que dar pistas. ¿Listo? ¿La tienes clara? Sí, señora. Listo. Muy bien. Vamos con todas. Comencemos. Animal, persona, cosa, ¿qué es? Tengo que decir una de tantas. No, tú tienes que darle pistas como por ejemplo, es algo que le tienen que poner a los niños cuando nacen y... Ah, ya. Ay, Lucero. ¿Vacunar? Ay, no, ya no podía decir. La que tenía que adivinar era yo. Porque tú la... Era yo, Diana. Pero vamos entonces por una segunda oportunidad, ya que para que aprendas como la dinámica es que no sabía, estaba confundida. Tú me tienes que decir a mí señales, ¿listo? Me tienes que dar pistas. Pero no puedes decir la palabra en ningún momento, ni un sinónimo parecido. Pero no puedes decir la palabra. Pero si quieras decir yo o usted, ¿cómo así? No, mira, la palabra la tengo que decir yo, porque yo no la estoy viendo. Tú lo que me tienes que dar son pistas para que yo llegue a esa palabra. Ah, bueno. ¿Entiendes? Pues... Ok, muy bien. Entonces, aquí hay una nueva palabra para que intentemos con esta. ¿La viste? ¿La tienes? Ahora, con pistas vas a hacer que Marcela adivine qué palabra hay acá. ¿Están listos? A la una, a las dos, a las tres. Dime. ¿Qué es? ¿De bañar? Bañera. ¡Bravo! Está más fácil de intentar. Muy bien, Diana. Dice muy bien en salvavidas entonces. Y también eres ganadora de uno de nuestros kits del día de hoy. Así que quédate en la línea telefónica para que puedan tomar tus datos y puedan hacerte llegar todos tus regalos. A ver, Diana, te invito por el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Tan linda. Muy bien. Chao, Diana. Un abrazo muy, muy grande. Y seguimos habilitando la línea. Luego de la pausa regresamos con más juegos, más premios para ustedes, pero también más invitados que hacen que la tarde sea variada y entretenida. Ya volvemos. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. ¡Gracias!